Dentro de mí crece una semilla llena de amor. Esta semilla tiene un potencial infinito. Mi potencial es infinito, como es infinito mi amor. Dentro de mí se hallan todas las respuestas, todas las que necesito. Mi corazón me guía por el camino adecuado. A veces hay luz en el camino. Y a veces camino a tientas entre la niebla. Pero confío, confío y lo abrazo. Elijo los caminos que están en coherencia con la persona que soy. Entrego al mundo mis dones y mis talentos en abundancia. Y por eso recibo abundancia. Entrego al mundo lo mejor de mí. Y por eso mi corazón sonríe. Solo siento abundancia. Porque hago lo que he venido a hacer. Cada día me conozco mejor. Reconozco mi alma. Reconozco mi ser. Cuando estoy en línea con mis valores y mi esencia. Mi corazón sonríe. Y todo me hace feliz. Todo lo puedo ver. Las luces y las sombras. Las experimento. Porque todo es abundancia. El mundo es pura abundancia. En la luz, actúo. En la sombra, descanso y recapacito. Las circunstancias adversas solo son una oportunidad para seguir aprendiendo. Y cuanto más aprendo, más crezco. Y cuanto más crezco, más reconozco mi camino. Mi sendero hacia la prosperidad. La abundancia es ser libre. La abundancia es serme fiel. Ser fiel a mis principios. La abundancia es abrazar cada día como si fuera el último. Experimentándolo. Saboreándolo. Aceptándolo. La abundancia es saber que hago lo correcto. La prosperidad es llenar mi mente de ideas hermosas. Que me inspiran. Que me impulsan adelante. Que me nutren. La prosperidad es elegir la alegría serena y encontrarla a cada paso del camino. Saber detectarla cada vez que aparece, por muy escondida que esté. Soy prosperidad, soy abundancia, soy abundancia, ya lo creo. Porque aprovecho cada oportunidad que la vida me brinda para extraer lo nutritivo, lo inspirador, lo bueno. Elijo hacerme feliz. Elijo darme tiempo y paciencia. Elijo los caminos que me nutren del espíritu. Elijo los caminos llenos de amor y belleza. Elijo transitar por caminos llenos de flores. Sorteo las piedras y las espinas. Las observo. Las guardo en el corazón como recordatorio de mi valentía y mi coraje. No olvido los tropiezos que me convierten en alguien más fuerte. Cada error y cada acierto me hacen más fuerte. Cada derrota y cada victoria me hacen más fuerte. Abrazo la vida como es y por eso soy abundante. Porque la vida es pura abundancia. Confío y por eso soy plenitud. Abrazo cada día, cada instante, cada mirada, cada sonrisa. Y por eso soy alegría. Me entrego a mí, a mis propósitos, a mi camino, a mi búsqueda. Y por eso soy ejemplo. Dentro de mí crece una semilla completamente llena de amor. Esta semilla tiene un potencial infinito. Mi potencial es infinito, como es infinito mi amor. Dentro de mí se hallan todas las respuestas, todas las que anhelo y necesito. Porque mi corazón me guía a través del sendero adecuado. A veces encuentro luz en ese camino. Y a veces tengo que transitar a tientas entre la niebla. Pero confío. Confío y lo abrazo. Abrazo mi camino. Elijo los senderos que están en coherencia con la persona que soy. Entrego al mundo mis dones y talentos en abundancia. Y por eso, por eso precisamente, recibo tanta abundancia. Entrego al mundo lo mejor de mí. Y por eso mi corazón sonríe. Solo siento abundancia. Porque hago lo que he venido a hacer. Cada día me conozco mejor. Reconozco mi alma. Reconozco mi ser. Cuando estoy en línea con mis valores y mi esencia. El corazón me sonríe. Y todo me hace feliz. Todo lo puedo ver. Las luces y las sombras. Las experimento. Todo es abundancia. En la luz. Actúo. Observo. En la sombra. Confío. Y descanso. Las circunstancias adversas solo son una oportunidad para seguir aprendiendo. Y cuanto más aprendo, más crezco. Más evoluciono. Más contribuyo a crear belleza en el mundo. Y cuanto más crezco, más reconozco mi camino. Mi sendero hacia la prosperidad. Me doy cuenta de que la abundancia, la verdadera abundancia, es ser libre. La abundancia es serme fiel. Ser fiel a mis principios. La abundancia es decirme la verdad acerca del mundo y de mí. La abundancia es abrazar cada día como si fuera el último. La abundancia es saber que hago lo correcto. La abundancia es saber que hago lo correcto. que me inspiran. La abundancia es la abundancia. Que me impulsan adelante. Que me nutren. La prosperidad es elegir la alegría serena. Y encontrarla a cada paso del camino. saber detectarla cada vez que aparece por muy escondida u oculta que esté sé que está ahí y la observo la busco me doy cuenta de que existe soy prosperidad soy abundancia porque aprovecho cada oportunidad que la vida me brinda para extraer lo nutritivo lo inspirador lo bueno elijo hacerme feliz elijo darme tiempo y paciencia elijo los caminos que me nutren el espíritu la abundancia es amor la abundancia es belleza y yo elijo los caminos llenos de amor y belleza elijo transitar caminos llenos de flores y sorteo las piedras y las espinas y el dolor lo observo guardo las espinas en mi corazón como recordatorio de mi valentía y mi coraje no olvido los tropiezos que me convierten en alguien más fuerte cada error y cada acierto me hacen una persona más capaz abrazo la vida como es y por eso soy abundante abrazo lo que soy y por eso soy abundante y por eso soy abundante y por eso soy abundante confío confío y por eso soy plenitud abrazo cada día cada instante cada mirada cada sonrisa cada milagro y por eso soy pura alegría me entrego a mí a mis propósitos a mi camino a mi búsqueda y por eso soy ejemplo yo soy abundancia yo soy prosperidad el mundo es abundancia el mundo es prosperidad la vida es abundancia la vida es prosperidad el universo es abundancia el universo es abundancia el universo es prosperidad yo soy el universo entero y todo lo que hay en el universo y toda su abundancia y toda su abundancia palpita dentro de mí yo soy abundancia yo soy prosperidad el mundo es abundancia el mundo es abundancia la vida es abundancia la vida es abundancia la vida es prosperidad el universo es abundancia el universo es abundancia el universo es prosperidad yo soy el universo entero y todo lo que hay en el universo 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 y toda su abundancia y toda su abundancia Gracias por ver el video. 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 Gracias.